20 trucos de Brocaven que probablemente no conocías. En esta casa, si entras en la habitación que está al lado de la cocina, pones un saco de dormir y te acuestas, vas a poder salirte del mapa, es un buen escondite si existe una explosión nuclear en Brocaven. En el yate, si te vas al baño, puedes traspasar la pared y encontrarás una habitación secreta llena de armas, no sé por qué un yate guardaría este tipo de cosas xd. Al sacar la moto, después hacerte pequeño y hacer la pose de acostarse, al ingresar a la moto va a parecer que se maneja sola, perfecto para asustar a la gente, también el truco funciona con algunos autos. Si te haces pequeño, y haces que alguien se meta a una camilla, vas a poder traspasar el piso, no sé para qué te sirva esto, pero ahí te dejo el truco xd. Al sacar la moto y entrar a la peluquería, si presionas para que te ahogan las uñas, después guardas la moto, vas a quedar en esa posición de como si pidieras dinerito. Si escribes a g, tu personaje va a quedar en pose de crucificado, después sacas al caballo e intentas montarlo, vas a quedar flotando y también vas a poder saltar muy alto. En la montaña que está al lado del carguas, si te paras en la pared se abre una habitación secreta. En la misma habitación secreta, si presionas todos los botones, se abrirá una habitación secreta en la estación de policía, subiendo las escaleras, en la mitad del camino, ahí encontrarás un código. Con el código anterior si te vas al cine y lo introduces en el proyector, podrás ver la historia de Brocaven, es una película merecida al Oscar. En el motel, al alquilar una habitación, y sentarse en el mueble, después eliminas la habitación, vas a quedarte encerrado y en esa pose, no sé para qué le serviría este truco, pero por lo menos ya saben que existe luz en Brocaven sin haber ventanas ni focos. En el lago, hay una cueva donde encontrarás un objeto brillante, déjenme en los comentarios que es esta cosa. En la iglesia, atrás del ataúd hay un botón, al presionarlo te teletransportará encima de esta estructura, aquí vas a poder chismosear de todo lo que pasa en esta ciudad. En el puesto de hamburguesas, si te vas a la cocina y pones un saco de dormir arriba, vas a ver que hay un cuarto secreto, acá hay más privacidad que en las casas que uno renta. En el mismo lugar, pero ahora el saco de dormir lo pones arriba de las cajas, vas a entrar a otro cuarto secreto. En el cine, al ingresar a la sala donde está reproduciendo la película, pones un saco de dormir y te acuestas, vas a poder salirte del mapa. En este edificio donde se alquila un departamento, si pones un saco de dormir en la esquina de la pared y te acuestas, vas a poder entrar esta habitación vacía. En el banco, si pones un saco de dormir arriba del cajero, vamos a poder entrar a un lugar secreto, así podrás robar y esconderte ahí XD. En la guardería, si ponemos una escalera para subir, podemos meternos en ese muro, es un buen lugar para esconderse. En la sala de rayos X del hospital, si tu amigo saca una camilla, y te acuestas, después presionas los rayos X vas a quedar con la espalda doblada, vas a necesitar unos buenos masajes. Al costado del lago, al entrar por esa calle, y voltear a la izquierda, subes el pequeño cerro, vas a poder salirte del mapa, y tu conocías estos trucos? Hazmelo saber en los comentarios. Si te gustó el vídeo, suscríbete y activa la campanita para traer más vídeos de este estilo. Un saludo a las personas que comentan mis vídeos y publicaciones, muchas gracias.